Quisiera entenderte De verdad que si lo intento ¿Por qué lo tiras todo Cuando menos viene a cuento ¿Por qué me das de lado Cuando te rodea gente Y expresas en tus gestos Que cuando quieras me tienes Y yo sufro en silencio Y mi castigo es quererte Perdona si no soy quien te merece Y si es que te molesto al hablar Amor que no se riega, no favorece Y sé que todo hijo te da igual Caprichos en la vida que te pierde Y te divierta pero sin pensar Y encima luego dices que me quieres Y sabes que te voy a perdonar ¿Qué voy a hacer si me manejas Siempre entre tus brazos y sin saber O al marioneta estoy entre tus manos Porque mujer, mira qué cosas tengo yo Que quise Sabes que nunca aquí te he importado Y al parecer Arrastrar esta luz que me has dejado Porque ya ves Tan solo queda esta canción Me hago mil preguntas Cuando tú no estás en casa ¿Por qué te quiero tanto? Sin que a ti te importe nada Y en vano siempre digo De esta noche ya no pasa Y luego cuando llegas Siento un nudo en la garganta Y sin hablar conmigo Tú te metes en la cama Perdona si no soy quien te mereces Y si es que te molesto al hablar Amor que no se riega no te merece Y sé que todo esto te da igual Caprichos en la vida que te pierde Y te divierta pero sin pensar Y encima luego dices que me quieres Y sabes que te voy a perdonar ¿Qué voy a hacer? Si me manejas siempre te gustando Y sin saber O al marioneta estoy entre tus manos Porque mujer Mira que cosas tengo yo ¿Qué quisiste? Sabes que nunca a ti te he importado Y al parecer Arrastrares a tú que me has dejado Porque ya ves Tan solo queda esta canción ¿Qué voy a hacer? Si me manejas siempre te gustando Y sin saber O al marioneta estoy entre tus manos Porque mujer Mira que cosas tengo yo ¿Qué quisiste? Sabes que nunca a ti te he importado